Me emborraché por olvidarla y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme a pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida tener cinco corazones Uno para las tristezas, otro para las emociones Uno de hierro para aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo para las indiferencias Otro de fuego para calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen almas nobles Yo que a mis anchas me creía el rey del mundo Con un corazón de roble me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Me emborraché por olvidarla Y ahora la veo doble ¿Qué puede saber de amores Quien no se haya enamorado, compadre? Por ellas Hasta la tumba ¿Qué no? ¡Gracias! 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 Me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes La siento por todo el cuerpo La escucho en cada parlante La miro en cada botella Imponente y excitante Y cuando me voy cayendo La veo más interesante Sírvame la otra cantinero No le niegue Y cuando caiga Busque a un gurujo que me cante Canciones tristes De esas que llegan al alma Puros despechos Quien quita que me levante Y en la rocola Marqueme puras rancheras De José Alfredo de Vicente Y Pedro Infante Y si ella vuelve Cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante Se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes Que me emborraché pa' olvidarla Y hoy la quiero más que antes Adiós que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quién estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te dé lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Adiós que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quién estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te dé lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Las heridas Las heridas que te hice sin querer Dejándote resentida La razón supuestamente Que provocó tu estampida Mas no creo Que hay evidencia De mi actitud agresiva Como poder agredir A quien fue mi consentida La persona que llegó a mi corazón Con antorchas encendidas Iluminando mi alma Y oxigenando mi vida Debería contarle al mundo Que hubo alguien en su vida Que la quiso intensamente Con una pasión suicida Lo que le pides en su vida Adiós, que te vaya bien Es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener, casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima, menos mal Unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Adiós, que te vaya bien Es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener, casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima, menos mal Unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Por lo pronto, si me prestas atención Disculpa que te lo diga, pero te debo advertir Que estás bien comprometida Deberías ser más amable y no ser tan engreída La humildad no es como un bálsamo Que cura muchas heridas Tanto daño nunca pude hacerlo yo Yo creo que estás confundida Si yo fui quien te sacó de donde estabas metida Recuerdas el laberinto donde te sentías perdida Te llamé, te di mi mano y te mostré la salida Saltaste sobre los montes abrazando el horizonte Con las alas extendidas Muchos te vieron gaviota celebrando agradecida Y yo pendiente de ti En mi ranchito desde el día de tu partida Siempre pidiéndole a Dios que te cuide y te bendiga Me gustan las mañanas campesinas Miel dulcita, suave brisa de las flores Los pájaros de todos los colores Felices van cantando sus amores Y en mi ranchito me paso la vida entera Disfrutando a mi manera De aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad Podré vivir Mi romance Ay, la, 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 la Y en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde con el agua fresquecita Nacida en los manantiales Todo lo sano del campo Se me ha metido en la sangre Y me corre por las venas Igual que un potro salvaje Sin montura, sin bozal ni lindero que lo ataje Por eso me identifico con lo verde del follaje Con lo puro de la brisa que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero y el sonar de su cordaje Con la quirpa y la chipola, con el corrió y el pasaje Allí se queda plasmada la esencia de mi mensaje Que tiene fibra de indio por su temple y su coraje ¡Suscríbete al canal! 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 Sin detalles ostentosos de tu nombre amada mía Enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos entierren juntitos uno al laito del otro Para que miren toitos que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos arrullen las dulces notas del arpa y las canciones de mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra y en una cruz de madera Que nos cuelguen una foto de los dos abrazaditos con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos navegando en Orinoco La isla de Margarita la recorrimos toita Una semana de agosto entre amigos y parrandas Galerones y joropos La virgencita del valle de la que somos devotos Nos arropó con su manto y el candor que había en su rostro Música 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 Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera pero en la tierra querida Y que nos traigan los pajaritos del monstruo En su piquito en su piquito florecitas campesinas Que venga de la pradera la suave brisa viajera Con su carga matutina de colores y fragancias de misivas cantarinas Que nuestro padre adorado el que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto con su bendición divina Música Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa que fuiste mi preferida La cosa más importante que me sucedió en la vida Un avión En alto vuelo se encontró con un samuro Que volaba con apuro En su misma dirección El aeroplano En cuestión despreciándolo en entero A su carnal compañero le dijo Que se apartara Que cerca de él no volara Que le daba Mal agüero No se te ocurra otra vez Volar por donde yo vuelo Porque soportar no puedo Tu penetrante De donde es tu asquerosa fetidez Penetra por mis rendijas Y en el interior Se espían toditos Los tripulantes Que exigen cuanto más antes Mi protesta te dirija Tú no puedes elevarte A la altura que yo vuelo Porque tú eres del suelo Donde naciste y te criaste Tú no puedes apartarte De tu práctica rutina De tu inmundicia cochina Que da tu mal predilecto Tú devoras a los muertos Con tu avara golosina El zamuro desde allí Al ver tanta humillación Aprovechó la ocasión Para contestarle Así Mi vida Mi vida dura cien años No te cansa No te cansa de matar A hombres, mujeres y niños Y llevas al exterminio A millares de inocentes Que van engañosamente A exponer la vida en ti Hacen una muerte así Quemados horriblemente Tanto en el mar como en tierra Tú ejercitas la maldad Destruyes la humanidad En la paz y en la guerra Y yo con mi facultad Viajo solo y cuando quiero No me detiene mi vuelo Ni lluvia ni tempestad Con mi propia voluntad Recorro mi patria entera Me poso donde yo quiera Lo que a ti te es imposible Terminó así la cuestión Por lógica razonable Lo que entablan en el aire Un zamuro y un avión Ejemplo Que la razón hermana Del género humano Cuando un faltón ciudadano Conociendo sus defectos Maltrata a un hombre perfecto Gentil, caballero y sano Mi amigo el camino Me regaló con ternura La frescura de un ambiente natural Un trinar de pajarillo primor De un campo florido bajo un cielo vegetal Un trinar de pajarillo primor De un campo florido bajo un cielo vegetal Mi amigo el camino también me dio su consuelo Y me dijo que nunca fuera a llorar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas Y hay que perder y ganar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas Y hay que perder y ganar Unos suben y otros bajan Todo tiene su final Se apagarían las estrellas Y con la mano se lograran alcanzar Para existir los colores Tiene que haber dimensiones Con calor de humanidad Y con la mano se lograron Y con la smeza Con el menino Tiene que haber dimensiones De una mano se logran Tiene que haber dimensiones Unos subenforçaciones Y con la mano se logran Quiere un macho Esdr Oil A negocia Cuosantes Son Mi amigo el camino sin exigir recompensa Me acompaña desde el agua y hasta el mar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos El estero, la montaña y el palmar Diomatiza mi canción, refresco mi inspiración con risa del chaparrán Diomatiza mi canción, refresco mi inspiración con risa del chaparrán Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos aunque mañana me pierda en la soledad Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar Usted me va a perdonar, si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay abrigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible el morir calladamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro, yo me siento bien así Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a fingir Es verdad me gusta mucho Valdría la pena mentir Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a fingir Es verdad me gusta mucho Valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa Conquista un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas Que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva Esa es su vida, no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro, yo me siento bien así Yo he mantenido limpiecita mi conciencia Y 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 yo he mantenido limpiecita mi conciencia La Cuna Vieja 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 Que ayer el que fue su amante se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la Cuna Vieja Y hoy la Cuna Vieja Adiós que te vaya bien, que adiós que te vaya bien, que te vaya bien, que seas muy dichosa, que te atropelle la suerte por el resto de tu vida, no importa con quien estés, tu compañía preferida, que te anime y te consienta, que te de lo que le pidas, que tenga delicadeza para tratar tus heridas. Adiós que te vaya bien, que seas muy dichosa donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte por el resto de tu vida No importa con quien estés, tu compañía preferida Que te anime y te consienta, que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza para tratar tus heridas Las heridas que te hice sin querer, dejándote resentida La razón supuestamente que provocó tu estampida Mas no creo que hay evidencia de mi actitud agresiva Como poder agredir a quien fue mi consentida La persona que llegó a mi corazón, con antorchas encendidas Iluminando mi alma y oxigenando mi vida Debería contarle al mundo que hubo alguien en su vida Que la quiso intensamente con una pasión suicida Adiós que te vaya bien, es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener, casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante, yo que me creía en la cima Menos mal, unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Adiós que te vaya bien, es mi último deseo Es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener, casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante, yo que me creía en la cima Menos mal, unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Por lo pronto, si me prestas atención Disculpa que te lo diga, pero te debo advertir Que estás bien comprometida Deberías ser más amable y no ser tan engreída La humildad no es como un bálsamo que cura muchas heridas Tanto daño nunca pude hacerlo yo Yo creo que estás confundida Si yo fui quien te sacó de donde estabas metida Recuerdas el laberinto donde te sentías perdida Te llamé, te di mi mano y te mostré la salida Saltaste sobre los montes abrazando el horizonte Con las alas extendidas Muchos te vieron gaviota celebrando agradecida Y yo pendiente de ti En mi ranchito desde el día de tu partida Siempre pidiéndole a Dios que te cuide y te bendiga Me gustan las mañanas campesinas Miel dulcita, suave brisa de las flores Los pájaros de todos los colores Felices van cantando sus amores Y en mi ranchito Y en mi ranchito Me paso la vida entera Disfrutando a mi manera De aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad Podré vivir Mi romance Ay, la, 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 en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde con el agua fresquecita Nacida en los manantiales Todo lo sano del campo Se me ha metido en la sangre Y me corre por las venas Igual que un potro salvaje Sin montura, sin bozón Ni lindero que lo ataje Por eso me identifico Con lo verde del follaje Con lo puro de la brisa Que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero Y el sonar de su cordaje Con la quirpa y la chipola Con el corrió y el pasaje Allí se queda plasmada La esencia de mi mensaje Que tiene fibra de indio Por su temple y su coraje ¡Gracias! 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 Me gustan las muchachas De mi tierra Siempre hermosas Cariñosas Y sencillas De noche Son luceritos Que brillan Mi tierra es Una eterna Maravilla Tengo en el campo Mi fuente de inspiración Donde ahoga el corazón Sus penas y sus quebrantos Y a mi caballo Tempranito los domingos Le doy un baño Y lo sencillo Y me voy Para los gallos Ay, lai, lai, lai Me gusta contrapuntear Con copleros veteranos De los que cargan el verso Tempranero a flor de labios De los que visten el arpa Con blancos lirios de mayo Y se van por esos rumbos Que transitó canta claro Yo jamás podría negar Que nací en un vecindario Impregnado de costumbres Rodeado de ambiente sano Donde el reo y la totuma Fueron como mis hermanos El conuco y el jagüey Eran sitios muy sagrados La tinaja de beber Siento que me está llamando A compartir con la tierra Lo que ayer dejé sembrado El amor y la constancia Que nunca me abandonaron Regresaré a mi terruño A cantar en los parrandos Y a los pueblitos más criollos Volveré de vez en cuando En cada fiesta que anuncia El tarde de toros coleados ¡Cacho en la manga! Un avión En alto vuelo se encontró Con un samuro Que volaba con apuro En su misma dirección El aeroplano En cuestión despreciándolo en entero A su carnal compañero Le dijo Que se apartara Que cerca de él no volara Que le daba Mal agüero No se te ocurra otra vez Volar por donde yo vuelo Volar por donde yo vuelo Porque soportar no puedo Tu penetrante De donde es tu asquerosa fetidez Penetra por mis rendijas Y en el interior Se espían toditos Los tripulantes Que exigen cuanto más antes Mi protesta te dirija Tú no puedes elevarte Tú no puedes elevarte A la altura que yo vuelo Porque tú eres del suelo Donde naciste y te criaste Tú no puedes apartarte De tu práctica rutina De tu inmundicia cochina Que da tu mal predilecto Tú devoras a los muertos Con tu amara colosina Con tu amara colosina Así Basta de injuria y desprecio Que ya mi turno ha llegado Viendo que me has maltratado Hablando claro y bien recio Comprendí que eres un necio Por lo que me has criticado Son Madonas que me ha dado La madre naturaleza Mi vida dura cien años Reza la ley natural Recorro el mundo global Y a nadie le hago daño Mi descendencia es de antaño Vista de la fundación Del mundo y su formación Sin una mancha afrentosa Cumpliendo una ley honrosa De triste y sucia misión Y tú que eres de aluminio Eres un gran criminal No te cansas de matar A hombres, mujeres y niños Y llevas al exterminio A millares de inocentes Que van engañosamente A exponer la vida en ti Hacen una muerte así Quemados horriblemente Tanto en el mar como en tierra Tú ejercitas la maldad Destruyes la humanidad En la paz y en la guerra Y yo con mi facultad Viajo solo y cuando quiero No me detiene mi vuelo Ni lluvia ni tempestad Con mi propia voluntad Recorro mi patria entera Me poso donde yo quiera Lo que a ti te es imposible Terminó así la cuestión Por lógica razonable Lo que entablan en el aire Un zamuro y un avión Ejemplo Que la razón hermana del género humano Cuando un faltón ciudadano Conociendo sus defectos Maltrata a un hombre perfecto Gentil, caballero y sano Un usually en un hombre perfecto Subtitulado por Jnkoil